La gran noche de verano y rock and roll Viernes 30 de junio de 2017 El mejor evento de verano con el mejor elenco Grupo Latino Los Locos del Ritmo Los Hooligans La gran noche de verano y rock and roll Venta de boletos en Turispac La gran noche de verano y rock and roll Viernes 30 de junio de 2017 En Seuni Pachuca Hidalgo Arco de Vidalgo presenta Su programa Así Son Ellas Inquietas Traviestas Soñadoras Hola, ¿cómo están? Nuevamente nosotros aquí en su programa Así Son Ellas Tenemos una invitada muy especial ahora con nosotros en el programa Bueno, ¿cómo estás, Lili? Muchas gracias por la invitación Muy querida para nosotras Así es Con la que hemos trabajado mucho A la que conocemos, bueno, yo tengo la fortuna de conocer desde hace mucho tiempo ya Unos cuantos años ¿Cómo están, Lili? Te digo, realmente somos unas niñas Pero, Lili, ya nos conocemos recién Nos conocemos de cunelo, así es ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muy bien, muy bien Un gusto tenerte aquí con nosotras, Lili, Lili Verde, regidora de aquí en Pachuca De verdad que es un placer que estés con nosotros para conocerte, para conocer un poquito ¿Quién es Lili Verde? Para conocer un poco tu historia, tu trayectoria, tus gustos, no sé, muchas cosas Vamos aquí a ver todo Vamos a ver todo Vamos a ver todo Vamos a ver a Liliana Verde Amiga, pues un placer tenerte aquí con nosotros en Así Son Ellas Y platícanos para que la gente te conozca ¿Quién es Lili Verde? ¿Dónde nace Lili Verde? ¿Cómo ingresa al mundo de la política para ser servidora pública? ¿Cómo te hiciste? ¿Cómo te formaste? Platícanos Bueno, pues así muy breve Yo soy originaria de Mestitlán, Hidalgo Y llegué aquí a vivir a Pachuca cuando tenía cuatro años Porque mi papá vivía en la... Bueno, trabajaba en la Ciudad de México Y viajaba cada día de semana Entonces decidió que para que estuviera la familia unida Nos veníamos aquí a Pachuca Sin trabajo, sin nada absolutamente más que un pequeño localito retado Entonces así fue que llegué con mis papás A vivir a un local donde empezaron ellos un negocio Y a partir de ahí, pues, me volví pachuqueña a los cuatro años Así es Y desde entonces, pues, tengo aquí a Pachuca Como ven Y bueno, ya mi formación escolar Siempre estuve en escuelas públicas Hasta que terminé la Universidad de la Autónoma del Estado de Hidalgo Como licenciado en Administración Y empecé a trabajar Y por lo que me fui a la escuela pública Soy mestre en Ingeniería Política y Financiera Por la Salle Y posteriormente, bueno, trabajé como auditor Pues, creo que de gran parte de mi vida laboral He sido auditor Empecé en lo que ahora Bueno, en aquel tiempo era la secundaria La Secretaría de la Contraduría a nivel federal Entré ahí haciendo mi servicio Y posteriormente me contrataron ahí Durante un tiempo Y con esa experiencia Logré entrar a la Contraduría Mayor de Hacienda Que ahora es la Auditoría Superior del Estado Ahí trabajé siete años Empecé, pues, de auxiliar De la auxiliar, como dicen Empecé desde lo más abajo ahí Auxiliando en auditorías Y posteriormente, pues, muy pronto Fui supervisora de auditoría Y fui titular de un área de evaluación Evaluación para las demás áreas de auditoría Y estuve prácticamente En todas las áreas Auditoría estatal Auditoría a municipios Auditoría paraestatal Y, bueno, está el trabajo De revisión de obra pública Y entonces, realmente Mi experiencia profesional ahí Me ayudó para que yo pudiera Participar en el gobierno municipal Y fui secretaria de la Contraloría En el periodo anterior de la Administración Municipal Posteriormente secretaria de la Tesorería Durante cuatro años Y, pues, actualmente regidora del ayuntamiento ¡Wow! Oye, qué padre Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Espérame Vámonos Espacito Creo que es bien importante Conocer la parte Que es la parte de la familia Dices Vienes de investigar El cambio A venirte aquí a la ciudad A tener nuevos proyectos Tu papá Nuevos No sé Nuevos planes Me dices Él quería que en la familia estuviera unidad Qué bonito Escuchar esa parte De decir Bueno Viajaba mucho A lo mejor no nos veíamos De manera constante El extrañar a lo mejor Erick a ustedes No sé cuántos hermanos De casar a tu mami Y decir Prefiero que estemos dos juntos Qué padre ¿No? Qué bonito El concepto de familia Que debes tener tú Y tu familia ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos Como les decía Más chiquitos Yo soy la mayor Nos venimos Mis papás y yo Aquí a Pachuca Y pues la situación económica Un poquito complicada Hizo que mis papás Esperaran seis años Para que llegara mi hermana Y posteriormente Otros siete Entonces yo le llevo Seis años a mi hermana Y trece años a mi hermana Entonces pues prácticamente Pues yo fui Como que La formada También Ayudaba a mi mamá A cuidarlos Ella siempre en el negocio Nos enseñaba A ayudarles En el negocio A hacer nuestras tareas En una farmacia Teníamos que hacer las tareas Que nos pusieron en la casa Y ayudar en el negocio Prácticamente Desde chiquitos Hacemos formar ¿No? A tener todo el tiempo De mi padre trabajando Y yo recuerdo Pero sí una formación Y eso es Pues lo que queremos reconocer A veces en las personas Que vienen al programa Porque siempre lo hemos dicho La gente no sabe La historia que hay detrás Y piensan que muchas veces Uno llega O por palancas O por compadrasgos Porque la vida es fácil Y es bella Y te va Otra vez Sabes que Seguramente Está ahí Porque su papá Ya fue antes Porque le daban la plaza ¿No? Prácticamente Cuando realmente Es trabajo De campo Es trabajo Del día a día Esa parte De tu familia Que los Que los apoyó Que los impulsó Que les dio Todo el ánimo Todas las herramientas Para que ustedes puedan Desarrollarse profesionalmente Creo que eso es bien importante Que tu familia esté No atrás Sino al lado Siempre Impulsando Siempre Diciéndote Bravo Se puede Adelante De ánimo ¿No? Así es Así es Yo creo que Es muy importante Para todos los seres humanos Esa formación Que tienes En tu hogar Marca Marca Lo que vas a hacer En tu vida Pero sobre todo Lo que vas a dar A los demás Sin importar A lo mejor La profesión que tengas O el trabajo que tengas Lo que tú aportas Hacia los demás Depende Depende Precisamente De esa profesión Por eso yo creo Que la familia Es lo más importante Es una parte sencilla Es una parte sencilla Primordial El núcleo La parte medular De la sociedad Siempre será la familia Entonces pues que padre La verdad es que Es gratificante Escuchar esta parte De tu vida ¿No? El hecho de la familia Y tú como familia ¿Tienes hijos ¿Tienes hijos? ¿Tienes casadas? ¿Sabes de esa parte? ¿Tienes casadas? Bueno Ahí está Bueno Cuando yo estaba Estudiando la maestría Conocí a mi esposo Y bueno Duramos un poquito De novios Dos años Y nos casamos Tenemos ya seis años De casados Todavía no tenemos hijos Pero también ha sido Una fortaleza Muy importante Para mí Que él esté a mi lado Y sobre todo Comprenda La situación Que a veces Es como servidor público Un poquito Complicado En cuanto a horarios Porque es un trabajo Y más cuando te gusta Y te apasiona Es un trabajo De tiempo completo De fin de semana De domingo De tardes De desvelo Que muchas veces Pues hay personas Que no lo comprenden Gracias a Dios Porque yo tengo Una pared Que me comprende Y me apoya Y eso me ayuda En mi clase ¿El trabajo En servicio público Lili o no? No, no, no Él es arquitecto Y tiene un negocio Y se dedica A lo privado Sí, sí Es lo que te dice Es muy difícil Que cuando no están Dentro del servicio público Lo entiendan Lo entiendan Esa parte De compartir Pues compartirte Porque te quita Parte de tu De tu tiempo privado Prácticamente Porque aquí ya no eres Ya no tienes tiempo privado O sea Ya prácticamente Trabajo Uno veinticuatro Por veinticuatro Ah, pero Qué bonita Es encontrar Una persona Que te entienda Así es No, bueno Yo creo que Esto se debe A que su mamá Mi suegra Es una mujer Que está embarazada Trabajada Y también Es de un trabajo Muy absorbente Mi cuñada Mi cuñada Sí trabaja En el sector público Entonces creo que Eso me ayuda a mí Para que Entienda un poquito más Este tema Pero de verdad Que sí Ha sido Una Por mi parte Pues Empezamos De una forma Muy abrumante Nos veniste a pantallar Con todo lo que has hecho Liniana Vamos a un fuerte comercial Regresamos a su programa Así son ellas Por ArcoTV El ganado de su confianza Por más de Así son ellas Inquietas Traviesas Soñadoras Únicas Incansables Así son ellas No le cambien La gran noche De verano Y rock and roll Viernes 30 de junio De 2017 El mejor evento De verano Con el mejor elenco Grupo latino Los locos Del ritmo Los hooligans La gran noche De verano Y rock and roll Venta de boletos En Turispac La gran noche De verano Y rock and roll Viernes 30 de junio De 2017 En Seuni Pachuca Hidalgo ArcoTV Hidalgo ArcoTV Hidalgo Continuamos con más de Así son ellas Inquietas Traviesas Soñadoras Únicas Incansables Así son ellas Por ArcoTV Hidalgo El canal De tu confianza Pues estamos a regreso Aquí en Así son ellas Y yo tengo una pregunta Clave Porque Siempre hablamos Del empoderamiento De la mujer De cómo hemos Sobresalido De cómo Hemos logrado Cada vez ganar Más terreno Como servidoras Públicas ¿Qué tan complicado Ha sido para ti Llegar hasta donde estás? Porque no con quien Es una trayectoria Que de verdad Se debe de trabajar Que debes de tener Los pies bien puestos En la tierra Y aparte Independientemente De la amistad Yo observo Un buen trabajo De tu parte ¿Cómo le haces? ¿Te concentras? Gracias amiga Pues mira Sí es difícil Siempre hablamos De igualdad De equidad Pero la realidad Es que En nuestro país Y sobre todo En los trabajos Las mujeres Que trabajamos En oficina Es complicado No podemos negar Nosotros Una realidad Que seguramente Muchos de los que Nos están viendo Vivimos Si hay una barrera Al ser mujer Al ser A lo mejor Muy joven Al ser a lo mejor Porque ya te arreglaste Piensan otras cosas O porque Tienes una amistad Se llega a malinterpretar Pero También creo Que es una parte De un reto En el que Te tienes que esforzar Más Para demostrar Realmente Tu capacidad Por encima De cualquier Cualquier cosa Que se pueda Subir Negativa O cosas adversas Que te encuentras Y yo creo Y yo creo Que desde que Entré a trabajar Que 23 años Empecé A trabajar En oficinas Gubernamentales Para mí A mí sí fue La barrera De ser mujer Y ser joven A veces No te toman En cuenta Ni siquiera Tus jefes No sabe Está muy jovencita No tiene Experiencia Esa parte Al principio Pero gracias Pero gracias a Dios En la vida Me he encontrado También Con personas Que han visto También algo positivo Así como hay personas Negativas Pues también Te pone Dios En la vida Gente positiva Y bueno Yo te puedo decir Que mis jefes Mis primeros jefes Fueron personas Muy profesionales Siempre he tenido Jefes hombres Nunca he tenido Una jefa mujer Y ha sido reconocida Por mi trabajo En la auditoría superior Donde nos conocimos Hace muchos años Justamente Ese jefe De ese jefe Yo aprendí Mucho Tal vez Hacer Un poco De un carácter Un poquito Más recio Porque antes Era como No sé Tal vez Por la juventud Por ser Mujer Por ser joven Era a veces Un poquito tímida Y justamente Con ese jefe Me decía Bueno Como mujeres Ustedes tienen que aprender Que el ser mujer Te da una ventaja Tienes que verlo Como una ventaja Y tienes que demostrar Que eres capaz De hacer El trabajo Que puede hacer Cualquier hombre Y un poco más Entonces siempre Nos ponía como retos Y de verdad Que ya es un jefe Que admiro mucho El contador Silva Que bueno Ahorita ya está A nivel federal Trabajando Pero él Él nos enseñaba A mí y a mis compañeras Porque éramos Varias mujeres jóvenes A que no Para él no era un obstáculo Ni la edad Ni la falta de experiencia Él nos ponía El trabajo por igual Y teníamos que resolver Y teníamos a veces Que investigar Que tocar puertas Que buscar Y nada Era así Como que es que No sé cómo No se valía Tenías que demostrar Que podías Entonces Bueno Posteriormente Yo fui jefa Digamos De área Muy jovencita Donde la gente A la que yo Supervisaba Era mayor que yo Pero mucho Por mucho Tenían una forma De trabajar Y también fue Un poco difícil Como Llevarles Otro método De trabajo Mostrarles A lo mejor Sobre eficiencia Sobre calidad En un momento En donde La Contaduría mayor De Hacienda Pasó a convertirse En la auditoría superior Justo en ese momento A mí me tocó Ser jefa Y mostrarles Esa transición A personas mayores Que tú Pues para mí Sí fue un gran reto Pero bueno Déjanos Eso Eso Para mí Fue un crecimiento Profesional Muy grande Muy muy grande Pero bueno Como dicen No es lo mismo Revisar Que hacer Y más adelante En mi carrera Pues me tocó Estar del otro lado El lado Que administras Del lado En el que Tienes que resolver Problemas Y bueno Esa es otra historia También Qué padre Bueno Y ahora que estás Este En Pachuca Como regidora ¿Qué significa Para ti Pachuca? ¿Qué Qué Qué Significas así? ¿Qué te haces Detrás de ti Para Pachuca? Bueno Pues Para mí Pachuca Es Obviamente Es mi hogar Aquí He encontrado A mis amigos A mi esposo Aquí he formado A mi familia Esa familia No nada más La que es por sangre Sino la que eliges ¿No? La con la que convives Esta ciudad Nos ha permitido Crecer En todos los sentidos A mí A mi familia Y por eso Yo le tengo Un gran cariño A Pachuca Realmente Yo quiero mucho Mi pueblo Por supuesto Que en Estitlán También está En mi corazón Pero prácticamente Tengo mi vida Aquí Me gusta mucho Y el estar ahora Como regidora Para mí Es la oportunidad De devolver Un poquito De lo mucho Que me ha dado Pachuca Y también Considero Que es para mí Un gran privilegio Haber representado A mi partido Revolucionario Institucional El ser regidora Y estar En una posición Tan importante En la que Somos La parte A lo mejor Que se ve De todo un grupo De personas Atrás Que trabajan En la ciudad Por mejorarlo En este caso Hablando Como un partido Político Entonces Para mí Es un gran reto He hecho Mi mayor esfuerzo Y seguiré Trabajando Muy duro Para hacer Un buen papel En esta Gran responsabilidad Que me tocó Ahora Que sí considero Que ha sido La más grande De mi vida La más importante Hasta ahorita Hasta ahorita Porque con esa carrera Yo no es lo que Te veamos después En otras posiciones Gracias Y dentro de tu trayectoria ¿Cuál es Algo Lo que te has Enfrentado Que te ha dejado A lo mejor Alguna huella Alguna enseñanza Que dices No me vuelve a pasar O sea Sabemos Que el servicio Público Es muy bonito Pero también Tiene Tiene Muchos Piedritas Como dices Tú que empezaste De muy chica Y siendo mujer Siempre Como que va a haber Algo Que dices Híjole Fue una anécdota Que la verdad La sufrí Aquí me marcó Y de aquí Para adelante Es donde Tengo que empezar Un poquito más Pues sí Mira yo creo que No una sola vez Creo que varias veces Me ha tocado Vivir Algunas situaciones En el ámbito laboral En el que digo Ya no puedo Ya voy a tirar La toalla En decir El ambiente A lo mejor Este Pudo más que yo Yo no puedo Superar este reto Y mejor Porque no renuncio Y voy a ser mejor Amor de casi Que mi marido Ya no estoy Preocupándome Ya no estoy Angustiándome Yo creo que A muchas nos sucede Eso nos pasa Pero Justamente El superar Esos obstáculos Te da Una fortaleza Y cuando tienes Que enfrentar Otro obstáculo Lo enfrentas Más fuerte Y más fuerte Y así vas creciendo Como persona Como persona Como ser humano Como profesionista En todos los sentidos Creo que lo más importante Es eso Superar las situaciones A veces Te sientes No sé Derrotado Por alguna situación Pero creo que Salir adelante Tienes que pensar En salir adelante Por ejemplo Cuando yo salgo De la carrera No encontraba trabajo No encontraba trabajo Y estaba en una depresión Y decía ¿Cómo voy a ser Estudiado tanto? He sido una buena estudiante He estado buscando Y dejando Curriculos Por todos lados Que Te dices Te sientes De rata Y llegó Para mí Una oportunidad A lo mejor Sin sueldo Pero la oportunidad De hacer algo Y subir un escalón Para después Tener un trabajo Y así Cuando estaba Justamente En la auditoría Y decía Bueno Creo que yo aquí He aprendido mucho Pero Profesionalmente Siento que ya No ha crecido Entonces dije Voy a buscar Tal vez Otra oportunidad De empleo Y justamente Por esa perseverancia Es que logré Tener un trabajo Que también Fue muy distinto A lo que yo Estaba acostumbrada A hacer Que era la auditoría Y crecí Profesionalmente Como persona Entonces yo creo Que todos los retos En la vida Son crecimiento Y debemos Aprender a enfrentarlos Y yo no digo Que a veces Te amaste Si quieras Aventar todo Lo más importante Es superar Cada día Lo que tengas Que enfrentar Y cuéntanos Yo te veo Con mucho trabajo ¿Qué es lo que Estás haciendo ahorita? Te veo Por redes sociales ¿Qué andas aquí? ¿Qué andas allá? ¿Qué andas en tal colonia? ¿Cómo dices? El fin de semana En días festivos En la mañana En la tarde En la noche Platícanos ¿Qué es lo que Estás haciendo ahorita? Pues mira Como regidora Nuestra función De los regidores Que somos Representantes De la ciudadanía En el ayuntamiento El ayuntamiento Es el órgano De gobierno En el cual La persona Que ejecuta De las acciones Es el presidente O presidenta Pero todos los regidores De distintos partidos Somos el órgano De gobierno Entonces nosotros Estamos ahí En la asamblea municipal Para representar Los intereses De la población Entonces ¿Cómo puedes Representarlos mejor? Pues conociéndolos De viva voz Por eso es muy importante La cercanía Que tengamos nosotros Con la gente En los barrios En las colonias Y créeme Que no es Así O sea A lo mejor Un plan Que yo diga Mañana voy a este Pasado A esta colonia Y tengo un plano Para hacer las cosas Sino más bien Justamente El poder ser Abierta Las redes sociales Me han ayudado mucho A que la gente Me contacte Y me invite Yo he acudido A todos lados Que me quedan De donde me invitan Y se los digo A las personas Que me siguen en Facebook A todos los que me han invitado A una reunión He estado ahí Y he tratado De resolver Los problemas De la mejor manera Pero sobre todo Conocer Conocer cuál es La problemática Que créanme Que aunque Pachuca Es una ciudad Es Hay barrios Colonias Muy distintos Con necesidades Muy diferentes Bueno Que ustedes lo saben Porque también Me han acompañado También con la fundación Y han visto Las necesidades Que hay Pero también Creo que También hay muchas maneras De resolverlo Y para eso estamos Y eso es lo padre Y lo pasan No interés Te parece que ahorita Regresemos Y nos platiques El trabajo de campo Y sobre los planes Que lo tenemos Con la fundación Que eso es bien importante Vamos a un corte comercial En un momento Continuamos Con más de Así son ellas Inquietas Traviesas Soñadoras Únicas Incansables Así son ellas No le cambien Están en Arco de Hidalgo El canal De tu confianza La información Impresa Con mayor veracidad Solo la encontrará En la revista Arco Informativo Periodismo con calidad Política Empresarial Deportiva Moda Belleza Salud Horóscopos Y mucho más Búscala cada mes En lugares de prestigio Arco Informativo Periodismo con calidad Revista Arco Informativo La gran noche De verano Y rock and roll Viernes 30 de junio De 2017 El mejor evento De verano Con el mejor elenco Grupo Latino Los locos Del ritmo Los hooligans La gran noche De verano Y rock and roll Venta de boletos En Turispac La gran noche De verano Y rock and roll Viernes 30 de junio De 2017 En Seuni Pachuca Hidalgo La información Es poder Y el poder Se los da Noticieros Arco TV La información Pasión es poder, y el poder se los da. Noticieros Arco TV Continuamos con más de Así son ellas. Inquietas. Traviestas. Soñadoras. Únicas. Incansables. Así son ellas. Amigas, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa. Así son ellas. Por Arco TV, el canal de tu confianza. Y bueno, hoy ya estamos en un restaurambar muy bonito, muy coqueto, ubicado en la colonia de periodistas de Dorvá, Andil. Los esperamos, espero que próximamente puedan darse una vuelta por hoy. El 8 de julio, venga, vamos a tener un evento. Así es cierto, el 8 de julio están todos cordialmente invitados a nuestro evento de Procuración de Pondos. Están invitadas. Ya está comprometida. Bueno, Evita, ahorita que te escuchábamos hablar de tu trabajo de campo, ¿para ti qué significa la mujer y la violencia? La mujer pachiqueña, ¿qué es lo que tú estás haciendo para empoderar, para apoyar a las mujeres de nuestra ciudad? Bueno, primero, lo que les comentaba, conocerlas, platicar con ellas, estar ahí y conocer sus necesidades. Posteriormente, el poder gestionar a través de gobiernos y el gobierno del Estado, que ha sido un gran aliado para mí como regidora, para poder resolver los problemas que tiene la gente, pero también a través de otros amigos que tenemos, como la Fundación Submujer Cambiando Vida. Aprovecho para el comercial, porque realmente creo que lo que hacemos como mujeres, ayudando a otras mujeres, nos empoderan a nosotras mismas. Sororidad. Así es. Sororidad. Entonces, es muy importante eso. Creo que no todas hemos crecido o nos hemos desarrollado con las mismas oportunidades. Y creo que como mujeres tenemos ese compromiso con nuestras compañeras de lado, con nuestra compañera de oficina, con nuestra compañera que hace la limpieza, con nuestra compañera que vemos a lo mejor en la calle, con un niño, con todas nuestras compañeras tenemos nosotros una responsabilidad para poder ayudarlas, ayudarnos a desarrollarnos como mujeres en todo momento. Entonces, pues para mí ha sido muy importante, como te decía, acercarme, conocerlas y hacer todo lo que esté en mis manos para poder ayudar a los demás. Eso de verdad es algo gratificante que te ayuda también a ti como persona y te hace crecer como persona. Total. Oye, y esa parte donde a lo mejor escuchas una historia de una familia, de un niño, de algo, de algo, y que te llegue el corazón, así como que, ¿cómo le haces para manejarlo? Porque creo que si hay momentos en los que te llegan, digo, nosotros cuando hemos ido a alguna colonia, de verdad que bajas y dices, ah, te quieres llevar a todos los niños. Sí, créanme que, bueno, yo les comentaba de mi historial, a lo mejor, mi trabajo había sido prácticamente difícil. Y créanme que sí era como muy entregada a estudiar, a resolver, a hacer lo mejor de mi propio niño. El cambio fue que empecé a trabajar en campo hace algunos años y justamente es que solo estando allá afuera te das cuenta de las necesidades reales. Y aún más intensamente, bueno, en algunos recorridos que hacíamos en Colombia, te das cuenta de las necesidades que hay en la ciudad, en donde a veces pareciera que estamos a años del desarrollo aquí en Colombia, que están a unos metros, digo, señalos de que está la raza, la Felipe Ángeles, y pareciera que esas mujeres de verdad estuvieran a miles de kilómetros del progreso, aquí en Pachuca, hay personas que no hablan español, que no tienen acceso ni siquiera a un trabajo, precisamente porque no tienen, ellos hablan su dialéctima. O sea, mujeres que son ya muy pequeñas son mamás, o que son adictas son muy pequeñas, esas situaciones de verdad que te hacen como abrir los ojos. Y te sobrepasan. Exactamente, porque a nosotros nos ha pasado, precisamente contigo tuvimos la oportunidad de tener un evento donde conocimos a niños que de verdad nos han robado el corazón y que si por mí fuera lo estuviera viviendo en mi casa, pero tampoco puedes hacer más allá de lo que te correspondo, pero sí poner tu granito de ayuda. Así es, yo creo que es muy importante el que ellos sean visibles, en que la gente sepa que existe. También así hay mucha gente que quiere ayudar. Y de verdad, no saben yo, justo a través de las redes sociales, mucha gente me dice que tiene algún tipo de apoyo, que puede ayudar con una despensa, que puede ayudar con un colchón, que puede ayudar con ropa, y yo trato de decirles sí, es bienvenida tu ayuda. Y mira, yo sé dónde la necesitan, ¿no? Pero además, por ejemplo, los apoyos en cuanto a temas de salud. Cuando una persona necesita una silla de ruedas y no sabe a lo mejor qué en el IFE estatal se la pueden otorgar y poder lograr tú ser ese vínculo entre la persona que necesita y la institución que la provee, eso también es una gran satisfacción. Y sobre todo a nivel de empoderamiento de las mujeres, que ustedes saben mucho más que yo de ese tema. Por ejemplo, la capacitación. Yo sé que puede haber cursos, puede haber cursos a lo mejor de motivación, puede haber cursos a lo mejor de cuestiones de psicología. De psicología. Esos son muy valiosos, pero también esos cursos de autoempleo que muchas veces ustedes nos han ayudado a llevarlos a las colonias, también son asuntos muy importantes porque pueden ser la diferencia para una mujer que está viviendo violencia económica. A una mujer que dice yo, a mí me pega mi marido en mi casa, pero yo no sé hacer nada. Entonces no puedo a lo mejor salirme o no puedo ayudar a mis hijos y tengo que aguantar ciertas cosas. El poder decirle a esa mujer, sí puedes y yo te voy a enseñar a hacer algo productivo para que tú salgas adelante. Y además, si puedes, ir a denunciarlo. Lo que está haciendo es un delito. No permitas que lo haga por tus hijos. Justamente ese empoderamiento que tú les des, créanme que cambia vidas y que es para nosotras las mujeres una gran satisfacción. Es que como bien lo dices, estamos a cinco minutos de colonias que vemos realmente muy marginadas y que la gente dirá, bueno, pues es que hay redes sociales, hay información de más, pero a ellos no tienen esa posibilidad de acceder a la información, de conocer, de saber y no conocen más que lo que está ahí en su entorno, exactamente en su contexto. Entonces creo que sí es bien importante y de verdad, admiro tu trabajo. Te sigo en redes sociales, te veo siempre trabajando, siempre comprometida, y el sábado, el domingo, el día de ti, el día de la mamá, que el día de la mujer, que el día de no sé qué. ¿Qué nos ha hecho trabajar el sábado y el domingo? Sí, es algo que se agradece, que se valore, que yo creo que la gente de Pachuca lo ve y está atento a lo que se está haciendo. Nada más que hoy estamos así como que en el loco del huracán, de ver qué es lo que está haciendo cada uno, si están haciendo su trabajo, si no lo hace, para después poderlo también en las mismas redes decir, pues ni hace nada, ¿no? Porque la gente, así como te echa una flor en la red social, también te dice, ay, ni están haciendo, o aquí ni han venido, y dices, ah, no ha ido allá, entonces tengo que ir a otro lugar, ¿no? ¿Nos pueden ayudar en este tema? Sí, así es. Y yo creo que lo más importante es precisamente ser solidarios. Sola, yo creo que no podría, por supuesto. Y he tenido la gran fortuna de tener el apoyo de muchas manos que me han ayudado, que me han invitado también a sumarme a muchas cuestiones, por ejemplo, a lo de la fundación, realmente yo me sumé, ¿no? No surgió de una, a lo mejor de una necesidad que yo haya detectado, sino más bien me sumé y de ahí logramos hacer, llevar a otras colonias y ayudar a mucha gente a partir de ese momento. Entonces creo que de verdad yo me he encontrado, gracias a esta, este encomienda que tengo como regidora, mucha gente que quiere ayudar, que quiere apoyar, y sí hay mucha gente negativa también, sí, podemos decir, pero creo que somos más los positivos, somos más los que podemos, y bueno, quisiera aprovechar para agradecer obviamente al gobernador Omar Fallad porque en gobierno del estado hemos tenido las puertas abiertas para poder solucionar muchos problemas, al médico Luis Jaime Rosario también que nos ha ayudado con muchos apoyos que hemos trabajado en las colonias, y a mujeres que nos han ayudado mucho, que están aquí, que de verdad no quisiera yo dejar de agradecer a tanta gente que les insisto a veces sin conocerte, porque ven tu trabajo, te ofrecen y te ayudan para que tú puedas ayudar a los demás. Es una cadena, ¿no? Yo creo que hoy en día la gente estamos con esa necesidad de dar, todo el mundo quiere ayudar, quiere dar, quiere ser solidario con los demás, y está padre, ¿no? Que tú te encuentres con ese tipo de gente y le pedimos a la población que nos está viendo en este momento que si quieren sumarse y apoyar el trabajo que vienes haciendo aquí en las diferentes colonias, pues adelante, ¿no? Bienvenidos todos los que quieran ayudar, si quieran sumar, así es, y pues no sé, ¿qué más? Siempre es importante poner un granito de arena, ¿no? Siempre que podemos lo comentamos, lo decimos, no puedes irte de este mundo con los ojitos cerrados, no puedes decir aquí no está pasando nada, porque sí, sí está pasando, y tienes mucha razón cuando tú dices, si hay personas que ni siquiera hablan español, pues mucho menos tienen acceso a una red social, mucho menos se enteran de lo que está pasando, y cómo pueden acceder a esos, pues, recursos, ¿no? Que ustedes como regidores se preocupan por bajar, y eso es bien importante. Que sí, a mí me consta que tú estás yendo a la última colonia, a la punta del cerro, porque te hemos acompañado, amiga, a ver las necesidades de la gente, a encontrarnos con niños que a las 6, 7 de la tarde, en pleno frío, que ya ven que aquí en Pachuca casi no se da, están descalzos, en una camiseta, en casas de cartón, con lámina, y eso es bien importante, reconocerlo en ti, y en esa gente que siempre tiene y está dispuesta. Vamos a un corte comercial, regresamos muy rápido a Así Son Ellas por ArcoTV, el canal de tu confianza. En un momento continuamos con más de Así Son Ellas, inquietas, traviesas, soñadoras, únicas, incansables, Así Son Ellas. No le cambien, están en ArcoTV, el canal de tu confianza. La Gran Noche de Verano y Rock and Roll Viernes 30 de Junio de 2017 El Mejor Evento de Verano con el Mejor Elenco Grupo Latino Los Locos del Ritmo Los Hooligans La Gran Noche de Verano y Rock and Roll Venta de Boletos en Turispac La Gran Noche de Verano y Rock and Roll Viernes 30 de Junio de 2017 En CEUNI Pachuca, Hidalgo Próximamente Promotor Artística con los mejores eventos y espectáculos en Hidalgo Continuamos con más de Así Son Ellas, inquietas, traviesas, soñadoras, únicas, incansables, Así Son Ellas. Por ArcoTV Hidalgo, el canal de tu confianza. Bueno, amigos, regresamos nuevamente aquí con nuestro invitado especial, Liliana Verde. Lili, platícanos, ¿qué planes tienes ahorita para darle seguimiento a las acciones que estás realizando dentro de Pachuca, en las colonias y comunidades a las que has estado visitando? Bueno, pues mi plan es continuar el trabajo de campo. Creo que esa es la parte más importante y medular que como regidora tengo obligación de hacer, acercarme yo a la comunidad y obviamente buscar soluciones para lo que la gente necesite. A veces de verdad la gente en las colonias está necesitada de que la escuches, de que a lo mejor les hace falta gestionar algo muy sencillo para su colonia, pero no saben cómo hacerlo, no saben a qué institución acercarse. De verdad que a veces son cosas también muy básicas. Entonces ese acercamiento nos permite precisamente el generar la confianza, que yo creo que también es otro punto muy importante. Se ha perdido la confianza en el servidor público. Se ha perdido la confianza sobre todo al señalar a un partido, y en este caso digo yo abiertamente lo digo, a lo mejor al juzgar a un servidor público porque pertenece a algún partido político, en especial al partido por el que yo he llegado a ser regidor, que es el PIB. Yo creo que lo mejor que podemos hacer los juristas no es a lo mejor hacer una campaña positiva de nuestros valores que son muy importantes, de las razones por las que se formó nuestro partido, pero hacer acciones para que la gente vuelva a creer en nosotros. Y esas acciones son precisamente estar cercanos, cumplir con nuestras obligaciones, informar lo que hacemos, que la gente sepa lo que hacemos, y también conducirte en un esquema de valores, bajo transparencia, bajo ciertas actitudes positivas, para que la gente vea que así como en todos lados, habemos tenido gente que somos comprometidas y estamos aquí por una vocación, y también la verdad es que también hay gente negativa. Entonces, sí es muy importante eso. Otra situación que considero, a mí me gustaría a lo mejor marcar la diferencia, es que los políticos no debemos ser vistos como una figura justamente negativa, lejana, alejada, que no tiene a lo mejor una identificación con el público. Creo que esa es una parte muy importante, que a mí en lo personal me gustaría lograr que la gente se identifique y que me vea como un ser humano, que está haciendo un trabajo, un trabajo que me tocó, como a lo mejor a muchos les ha tocado ser dentista o ser maestra. Mucho trabajo que la gente reconozca que, digo, ¿qué pasa cuando a un doctor se le muere un paciente? Pues no por eso lo vamos a crucificar, porque sabemos que son gajes del oficio, y así tú has tenido aciertos y a lo mejor has tenido errores, pero tú estás haciendo lo que está en tus manos, y lo que es mejor, y lo que te corresponde. Que es bien cierto también, y me ha tocado estar del otro lado, porque también es el servidor público, que a muchos servidores públicos se van generando ciertos vicios. Y hay algunos, digo, no todos porque no generalizo, hay servidores públicos muy valiosos que les cae el 20, que están ahí y que su sueldo lo paga la ciudadanía. Y hay a quienes no les cae, o sea, no les cae ese 20, ¿no? Y entonces, como que hubo, como que lo dices, se etiquetó mucho al servidor público de manera negativa y verlo tan inalcanzable y tan lejano para poderse acercar y que te resuelvan algún problema, alguna cuestión, como si fueran a pedir un favor, que realmente es una obligación, ¿no? Porque realmente para eso nos pagan, como servidores públicos para eso nos pagan, y es exacto para servir. Y mucha de la gente, desgraciadamente, a lo mejor algunos no saben que pues el sueldo de los servidores públicos pues viene de sus impuestos, entonces están en todos sus derechos y resultados, ¿no? Como dice Gloria, también es, somos seres humanos y podremos tener alguna equivocación o algo, pero pues finalmente estamos para servir. Y nosotros, yo sé, yo te digo, yo veo porque yo te sigo, bueno, pues el trabajo que estás haciendo con la ciudadanía, ¿no? Con la gente y generar otra vez esa confianza con ellos para que se vaya quitando ese estigma del servidor público, ¿no? O del político, que muchas veces, por errores de otras personas, pues muchos de los que estamos trabajando en esto y que como dice, se tiene la vocación, pues se han perdido, ¿no? Poder generar nuevamente esa confianza. Pues yo creo que realmente ahorita lo que ustedes, a los servidores públicos que hoy están en diferentes puestos, en diferentes lugares, se ha tocado como que hacer la limpieza de la casa, ¿no? Y ya sea, ya es el partido que sea, tiene que ahorita estar en la situación de más cercanos a la gente, es más comprometidos, más apegados a lo que tienen que hacer, más en esa vocación de servicio, que al finalmente, pues, como bien lo que se está perdiendo, ¿no? De que, ay, tú, o sea, ¿qué quieren? Que no me estén aquí dando lata o estoy atrás del escritorio nada más firmando papelitos o a ver quién viene a pedirme algo, ¿no? Hoy en día todos ustedes tienen que estar trabajando y comprometidos con la gente, ¿no? Es eso yo creo que el mayor... ¿Mucho cercano, sobre todo? Así es, claro. Sí, así es. Yo creo que como fracción edilicia, porque somos dos regidoras, mi compañera Génesis y yo, y el síndico, como fracción edilicia estamos representando al voto de confianza que le dieron a nuestro partido. Estamos nosotros ahí gracias a esa confianza que muchos pachuqueños depositaron en nuestro partido, pero además estamos ahí por todos los pachuqueños, no nada más por los pachuqueños que votaron por mi partido, ¿verdad? Entonces, es muy importante también el trabajo que hacemos al interior del ayuntamiento, la responsabilidad tan grande de estar vigilando que las acciones del municipio se lleven a cabo en apego estricto a la ley, que haya transparencia, que no se tomen decisiones que puedan costarle cargo a los pachuqueños posteriormente. Esa es otra parte también que independientemente del trabajo de Colombia, que definitivamente es muy importante, esa parte del trabajo de escritorio que hacemos nosotros como fracción edilicia, créanme que también a lo mejor es algo que no se ve y algo que a lo mejor no publico, pero que también nos lleva mucho tiempo para buscar siempre el beneficio de la ciudadanía. No por ser regidores o síndico de una fracción distinta a la que está en el gobierno, vamos nosotros a obstaculizar las acciones, pero por supuesto que cuando haya una acción negativa tenemos que alzar la voz, que a veces es lo que sucede, ¿no? Y que es una gran responsabilidad porque solo somos tres, a lo mejor contra muchos votos, pero nuestra voz es escuchada igual que cualquier otro miembro del gobierno. Entonces también en esa parte técnica hay una gran responsabilidad de análisis y de siempre verificar cuáles serían las consecuencias de cada una de nuestras decisiones, de cada uno de nuestros pasos como regidores y síndicos. Y créanme que también con mis compañeros hemos hecho un gran equipo y somos muy fuertes y estamos dedicados definitivamente al trabajo para buscar que nuestra ciudad sea mejor, para exigir que se cumpla con las promesas que se hicieron en su momento, para exigir que haya servicios de calidad para la ciudadanía y que nosotros podamos también sumar de manera positiva con nuestro trabajo, con propuestas, con proyectos, todo lo que se pueda para que esta ciudad esté mejor. Porque justamente es que a veces ciertos funcionarios no entienden que las campañas políticas acabaron y que ahorita estamos nosotros siendo un órgano de gobierno en el que ya se acabó el señalamiento por partidos y que estamos todos, debemos ser un bloque que busque lo mejor para Pachuca, ya no nada más en lo individual o ya no nada más por partidos. Y eso a veces es un poquito difícil de entender. Pero bueno, nosotros créanme que lo entendemos muy bien, la reacción de Elisa del PRI en Pachuca lo entendemos muy bien y hemos trabajado muy duro para sacar lo mejor de nosotros por el bien de Pachuca. Y es que ustedes dos son muy jóvenes, ¿no? Santiracul y las chicas son muy jóvenes, ¿de verdad? Sí, son muy amigas, amigas, ¿no? Es que eso también ayuda, porque tienes una visión diferente a la que a lo mejor tienen otras personas que ya son más grandes que en general. Aquí nada más somos nosotros y dividimos y ya ustedes se van a sumar, al hacer y al buscar lo mejor para la ciudadanía, lo mejor para nuestro municipio, ¿no? Y creo que esa parte también es importante. Así es, en muchos casos, y no nada más en el Ayuntamiento de Pachuca, a nivel estatal dicen, es que los regidores son cuotas, cuotas de poder que le toca a ciertos grupos políticos. Créanme que aquí en Pachuca nosotros estamos muy conscientes de que no somos una cuota. Somos la cara del partido y tenemos una responsabilidad muy grande en nuestras manos, muy muy grande en estar ahí representando a mucha gente, a mucha gente, insisto, que confió en nuestro partido. Y sobre todo es una oportunidad tal vez única en la vida el ser parte del Ayuntamiento y el poder. Los días de verdad pasan tan rápido, ya ahorita ya pasaron siete meses, en estar al pendiente de lo que necesita la ciudadanía, en estar proponiendo y vigilando que las cosas se hagan realmente por el bienestar de los pachuqueños y no por intereses personales. Y esa lucha, créanme que es también un poco a veces difícil de topar con pared, pero estamos ahí dando nosotros lo mejor que podemos. Pues Liliana, tristemente ya se nos acabó el tiempo del programa. Siempre nos quedamos con ganas de platicar con la gente. Yo espero que pronto tengamos la oportunidad de llevar las cámaras a todo ese trabajo que estamos haciendo por colonias. Este jueves empezamos con un proyecto muy importante por parte de la regidora Liliana Verde, por parte de la Fundación Soy Mujer Camino de Vidas, y por parte de la Coordinación de Atención a Mujeres Rurales. Aquí en Pachuca, porque aunque no lo crean, aquí en Pachuca, a pesar de ser la ciudad y a pesar de ser la capital, hay muchas necesidades y muchas mujeres en situaciones vulnerables. Este jueves que vamos a estar trabajando juntas con muchos proyectos. Esperamos que regreses al programa y que nos sigas platicando más de todo lo que has hecho. Amigos, pues un gusto estar con ustedes, como siempre. Nos vemos la próxima semana en una edición más de su programa. Así son ellas, por Arco TV, el canal de tu confianza. Gracias. Arco TV, el canal de tu confianza. Arco TV, el canal de tu confianza. León, felicidad.